Los que defienden pueden defender como quieran, el primero lo puede defender al primero, o puede defender al segundo. Cuatro contra dos, de dos jugadores que viste perfectamente acá, vos arrancás de la paja, de la costa del tesoro. La paja y a partir de ahí, ataca. Carreras derecho, fijar y pasar. A uno le entre un hombro débil, atacarlo, y jugar después de hacer un poquito más atrás. Vamos, listo. Nada, nada, bien defendido. Excelente, excelentemente bien defendido. Hay que tocar con dos manos, por debajo de la cintura. Con dos manos, por debajo de la cintura. Nada. Voy, voy, voy. Igual es por medio de una negrada, derrete, pero... No, pero va, se puede, se puede. Va con la negrada también. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué haces? Llego, llevo, llevo. Vamos, acá. Vamos. Pará, pará, pará. Vamos, acá. Derecho, 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 derecho. Pará, 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 pará. Bueno, hay dos conos ahí. Es un cuadrado. Me parece, me parece que vamos a aprovechar. El primer espacio que tenemos. Pase rápido. ¿Cómo? Pase rápido, bien plano y acelerando. De esa forma, yo quedo eliminado. Otra forma. Para la derecha. Pase rápido, exactamente. El primero, no hace ni una ni la otra, le está dando todas las ventajas a la defensa. Si el primero toma, y acá pará dijo, le quedo y hago tiempo, le está dando todas las ventajas. O, o ataco rápido y de esa forma ya lo comprometo. Y le tiro plano a él y está eliminado. ¿Si? O, le tiro rápido a él y está eliminado. Por lo menos hasta tarde. ¿Estamos de acuerdo? ¿Si? Con dos referencias que tenemos. Excelente. Perfecto. Seguido. El segundo. Seguido. Seguido. El segundo. Vos pueden pasar, si te tocan... Si te tocan es... Si lo tocan y está en el frente, y hacia atrás. Vos no podés seguir corriendo pero podés tomar. ¡Elecho! 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 Voy, voy... Tray por qué esto no nos tocó con una mano. Hay que tocar con dos manos, porque es una figura... ¡Suscríbete!